¿Qué dice la familia de la víctima? La familia de la víctima llora desconsoladamente, por supuesto, es un ser querido que ha perdido la vida de esta manera. Lo mataron, le quitaron la vida con tres impactos de bala y luego le prendieron fuego. La familia pide pena máxima para él o los supuestos autores, 30 años de cárcel y que por supuesto no sea liberado. ¿Por qué? Porque la víctima, Yamil Rosales, deja tres niños en la orfandad. Veamos por favor. Creo que justicia, que paguen como lo han hecho a mi hermano, de la misma manera. No podemos permitir que sigan pasando otra vez estas cosas. Encontrar a mi hermano quemado, amarrado. No sabemos qué mal han hecho. Sí, hay más autores todavía, hasta ahorita sabemos que ellos han escapado hacia la ciudad de Santa Cruz, pero esperemos que los otros municipios, las otras provincias nos ayuden a agarrar a este hombre. que es llamado Iván. Le han hecho un daño a la familia, a nuestra familia y que el sobrino pues te ha sido calcinado. Y de todo lo que hemos podido recatar, lo que queremos nosotros es que se haga justicia, una justicia correcta. Nuestra sociedad de Comarapa somos unos hombres de trabajo, de respeto. No nos gusta tener problemas, pero cuando se presentan estas cosas nos enaldecen y todo el pueblo creo que está enaldecido y solamente piden justicia.